Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como podéis comprobar, hoy me encuentro en Macos y quería hablaros de DaVinci Resolve, enseñaros un par de trucos que yo he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Este es un software de edición de vídeo que suelo usar hace ya algún tiempo de manera predeterminada. Y bueno, a poco que te pongas un poco a estudiarlo, para usarlo de una manera doméstica o semiprofesional como hago yo, te basta. También la opción gratuita, yo diría que nos bastaría el 98-99% de los usuarios que nos dedicamos a crear contenido de manera doméstica, de manera semiprofesional, inclusive de manera profesional. Así que bueno, el primero sería, ¿cómo sincronizar audio dentro de DaVinci? Pongamos el ejemplo que tienes un vídeo multicámara, una cámara delante para grabarte a ti, otra de lado, otra por allí, etc. Y quieres sincronizar luego los audios de todas esas cámaras o webcam para que dejar simplemente un audio bueno, que hayas tratado, que hayas editado del micrófono bueno y que esté todo luego a la hora de editarlo sincronizado para que audio y vídeo vayan en compañía. Y el segundo truco es cómo tomar una captura de un fotograma, pues por ejemplo, un fotograma del vídeo, pues para usarlo de miniatura en nuestro canal de YouTube. Así que vamos, en primer lugar yo lo que voy a hacer es explicar algo que yo hago mucho, que yo hago prácticamente siempre para que los audios de mis vídeos estén siempre bonitos. Aquí tengo un vídeo de Fedora 39 grabado ayer allí en OBS Studio en el PC con Linux. Lo que yo hago es que extraigo el audio, limpio el audio, extraigo el audio, lo limpio a mi manera, a mi gusto. Y luego vuelvo a insertar el audio ya limpio y tratado dentro del editor de audio, pues para que el vídeo resultante tenga un audio bueno. Evidentemente lo que haces es que silencias el audio del vídeo original y dejas el audio ya tratado, el audio ya editado como audio principal, como audio, como único audio. Así que bueno, podemos usar Audacity, podemos usar lo que queramos, lo que estemos acostumbrados para limpiar el audio. Yo en mi caso voy a usar Hinderburg, no por algo especial, sino simplemente porque lo tengo ya hace bastante tiempo, lo tengo apagado. Y ya me acostumbré a él y me es muy fácil hacerlo desde aquí. Arrastro el vídeo.mp4. Es un vídeo que ya he recortado para que no sea muy largo y para que todo sea más rápido el tutorial. Y bueno, aquí dentro del editor de audio de Hinderburg ya he arrastrado el vídeo, aquí está el audio simplemente. En mi caso hago el nivel automático que ya lo haces solo cuando lo insertas dentro. Pero bueno, hago también esto de niveles mágicos que es simplemente de este editor. Es algo muy bueno porque me nivela si yo voy dando voces durante el vídeo, etc. Inclusive si grabo con alguien por internet, un podcast, una charla, estamos los dos en la misma pista, aunque sea mono, nos nivelaría ambos al mismo volumen. Es algo, una locura, por eso se llama niveles mágicos. Y bueno, ya que está aquí, yo le suelo meter, ya sabéis que mi calle es un poco ruidosa, etc. Le suelo meter un poquito el limpiador de ruido, que sería este, redacción de ruidos. He probado varios, es decir, varia potencia. Como lo ponen por defecto me viene perfecto. Vamos a escuchar una prueba. Simplemente nos vamos aquí a cerca de, sería ahora sin reducción de ruidos. Y aquí tenéis Fedora, Fedora, Linus, Fedora, Linus 39, World Session, Estación. Sin el ruido se escucharía un poquito de la calle. Si pasa una moto, pasa algo a mucho volumen y que tú tienes ganancia del micro se va a meter, ¿no? Pero que otra gente lo que hace con este programa en concreto es que reduce aquí la potencia de la reacción de ruidos, el filtro de ruidos y lo mete varias veces o inclusive otra vez a poquito también da buen resultado. Luego, pues dependiendo del micrófono le suelo también meter un compresor, ¿no? Que aquí me he equivocado, que este no es, que es este. Venga. Le metemos un compresor. Este micrófono no lo tengo, no es como el Shure SMC TV, que puedes poner, no sé, presencia de voz, no sé qué, no sé cuánto. Este micrófono viene normal. Así que le pongo un par de puntitos de compresión, ¿ok? Vamos a ver cómo se escucharían. Gnome 45 y sistema de ventanas Wylan. El carnet 6. Ahora le quito el compresor. Con C, todavía no se han decidido al 6. Ah, sí, yo ya sí he puesto el 6. No se escucha el mapa porque está grabado con un Shure SMC TV y con una tarjeta de audio buena y el Linux, ¿no? Pero también se nota diferencia con el compresor. 6.1. Pero tengo que decir una cosa. El compresor le da esa mejilla, ¿no? Bueno, ya fuera de esto, que es cosa ya particular, cada uno edita su audio como quiere. Yo en este programa en concreto. Vamos a salvar el audio. ¿Ok? Exportamos. Aquí le voy a poner audio limpio. Audio guión limpio. Lo vamos a guardar en el escritorio. Y opciones, pues lo dejo en 48.000 Hz, que es más o menos lo que se lleva ahora. Y el Luf, menos 16, que es más o menos el estándar para podcasting, etc. Y que le pone menos 14, menos 15. Yo lo dejo en menos 16, que también sirve. Y lo dejamos que para YouTube también va perfecto. ¿Ok? Y lo vamos a guardar. Guardamos. Guardamos el escritorio. El audio del vídeo original de MP4 de Fedora, pues ya hemos tratado el audio y lo tenemos ya bien. ¿Ok? Aquí lo tenemos, audio limpio. Vamos a meterlo dentro de la carapetica para tenerlo localizado. Y bueno, tendríamos aquí el vídeo original. Bueno, he instalado Fedora 39 en mi PC de... No se escucha más el audio porque evidentemente, como vais, está grabado con Unsure SMS. Bueno, he instalado Fedora... Con Unsure SMS y TV. Y aquí ya has tratado un poquito para quitar el ruido ambiente y un poco de... Bueno, he instalado Fedora 39 en mi PC de... Vais que tiene un poquito más de pegada, ¿no? Más de cuerpo. Entonces, nada, ya tenemos el audio limpio y ya tenemos el vídeo original con el audio original. Vídeo original y el audio limpio. Ya cada uno que limpie sus audios, ya sea de multicámara o ya sea como yo en este caso, de simplemente un archivo de vídeo. Ahora vamos a abrir a DaVinci Resolve. ¿Ok? Yo lo tengo aquí en Macos porque es donde me es más fácil y más rápido. Y yo ya tengo un proyecto 1080, que es lo que yo suelo subir mis vídeos a YouTube. Así que lo abro. Y aquí se nos tendría que abrir en este que yo he estado antes traseando. Aquí en el módulo de montaje. ¿Ok? En el módulo de montaje se nos abrirá por defecto. Y antes podemos configurar. Yo la tengo configurada 1080, 60 frames, etc. Que me quite, que me vea. ¿Ok? Entonces, ahora un truco. Truco, truco para la gente de Macos. Para la gente que use DaVinci Resolve en Macos. Solamente para la gente que tenga hardware de Apple. Una vez que tengas configurado la resolución. Lo que tengáis vosotros. Aquí, gestión cromática. Gestión cromática. Importante. Le desmarcamos gestión cromática automática. Una vez desmarcado. Aquí estaría en DaVinci YRGB. Lo ponemos a DaVinci YRGB Color Managed. ¿Ok? Aquí abajo, modo de procesamiento cromático. SDR RAC709. Importantísimo. Aquí donde pone espacio cromático final. Lo dejamos. Lo ponemos en RAC709-A. De todas las opciones. RAC709-A. Esto lo vi de un vídeo. De un chico que se dedica también a hacer muchos tutoriales de DaVinci y Macos. Y dice que la final puede ser de Apple. Que el perfil de color y de mejoras en el vídeo sea para hardware de Apple. Yo lo vi. Me lo probé. Sirve. Me funciona. Y lo he dejado así. ¿Ok? Espacio cromático final. RAC709-A. Guión A. Pero únicamente para la gente de hardware de Apple. Para Macos. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos todo configurado. Vamos a meter nuestro vídeo. Ahí en montaje. Esperamos que cargue. Y nuestro audio. Limpio. Ya tratado con el editor de audio. Ya nos podemos ir a el módulo de editor de edición. ¿Ok? Estamos aquí en el módulo de edición. Antiguamente yo como sincronizaba. Simplemente metía el vídeo. Por ejemplo. Vamos a verlo aquí. Metía el vídeo aquí. Y luego metía el audio. ¿Ok? A ver si carga. Metía el audio. Y hoy en día. Pues bueno. Hacemos así. Hoy en día con la opción del imán este. Cualquier editor más o menos decente. Tiene la opción de que si lo mováis. ¿Veis? Ok. Lo podéis sincronizar el audio. Moviéndolo de manera manual. Pero ¿qué pasa? Que si es un vídeo muy largo. No muy pequeñito. Para el ejemplo que yo voy a poner. Un vídeo muy largo. Con muchos cortes. Tenéis que estar de manera manual. Pam, 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 pam. Y a lo mejor pues no os va a salir. Así que es mejor hacerlo automático. Antes de empezar a editar. Que esté todo sincronizado. Y luego ya sincronizar. Trabajaríamos. Editaríamos sobre ya. Sincronizado. Así que eliminamos esto. Eliminamos este. Eliminamos el timeline que se ha creado. Ok. Sí. Y bueno. ¿Cómo vamos a sincronizar el audio limpio con el vídeo? En audio del vídeo. En este caso tengo dos archivos nada más. Y tendréis más archivos. Lo mismo. Tenéis que seleccionarlos todos. Seleccionamos todos. En este caso son dos. Y clic derecho. Ok. Y aquí sincronizar audio automáticamente según. Sincronizar audio automáticamente según. Forma de onda. Se puede usar el código de tiempo. Es mucho más complicado. La manera más fácil y más rápida es por forma de onda. Así que elegimos sincronizar audio automáticamente según. Forma de onda. Ok. Vamos ahí. Ya está. Ya estaría ligado el audio limpio al vídeo. Al vídeo en crudo que tengo de OS Studio. Vamos a hacer una prueba. Compré un terabyte. Detalle del sistema. Y aquí tenéis. Fedo. Me veis. Entonces simplemente ahora tendríamos que arrastrar el archivo de vídeo. El archivo de audio no. Porque ya está sincronizado. Ya está ligado. Agarramos el archivo de vídeo. Y lo meteríamos abajo. Lo arrastraríamos dentro del timeline de Da Vinci. RPM Fusion en Fedora es como Auren Arts. Es como los PPA. Y ese es ya. El audio. Ese es el vídeo original. Con el audio limpio sincronizado. Ok. Que prevalece sobre el audio en crudo. Sin editar. Y así de simple. Así de sencillo. Segunda cosita. Segunda cosita. Tomar un. Tomar un. Tomar una captura de un fotograma. Por ejemplo. Para que nos sirva de miniatura. Pues simplemente tendríamos que buscar un fotograma que nos guste. Donde salga. Un padeo. Donde salgamos guapos. Sobre todo si te dedicas a crear contenido. Ahí. Ese. Queremos. Queremos tomar. Capturar. Hacer una captura de ese fotograma en concreto. Para luego editarlo con Ging. Con Photoshop. Con el que queráis. Con el que tengáis. En muchos programas es más rápido. Es más sencillo. Pero en DaVinci tiene su cosa. Tiene su acá. Por eso vamos a aplicarlo. Una vez que ya tengamos el vídeo pausado en el fotograma en concreto. Este mismo. Pues nos vamos aquí al módulo de color. Ok. Y aquí dentro. Con el clic derecho. El clic secundario. Ay perdón. El clic secundario del ratón. Clic. Y capturar. Y aquí ya se nos habría ido arriba a la izquierda a capturar. Ahora. Tenemos la captura. Clic derecho otra vez nuevamente. Y le decimos. Escogemos exportar. Ok. Le pongo un título. Por ejemplo. Miniatura YouTube. Miniatura YouTube. Ahí ya está. Que lo guarde en el escritorio. Y aquí de la lista podemos seleccionar. No, que queramos. Normalmente JPG o PNG. Yo elijo PNG. Te doy a exportar. Ok. Y nos vamos aquí al escritorio. Aquí ya la tengo. Veis que ha creado archivos. Este de Rx. Que eso no le interesa. Y este archivo que sería el PNG que yo he hecho de la captura. En este caso 1080. Que estaba el vídeo 1080. Y luego ya para editarla con lo que queramos. Que sí con Photoshop. Que sí con Ging. Con Pixelmator Pro. Etcétera. 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 Pues nada más. Aquí. Así sería tan fácil de sincronizar. Audio. Dentro de DaVinci Resolve. De manera automática. De manera rápida. Una vez que ya tengamos todo esto. Podemos ya empezar a cortar. A trabajar. Etcétera. Pero ya tenemos el audio sincronizado. Y tomar una captura de pantalla de un fotograma en concreto. Venga. Si usáis DaVinci. En cualquier plataforma. Que esto así. Para todas las plataformas igual. Windows, Linux y Macos. Espero que os iba. Y nada. Ya sabéis. Like. Suscribe. Etcétera. Etcétera. Y nos vemos en un próximo episodio. Vídeo. Episodio. Estaba ya pensando en el podcast. En un próximo vídeo. Chao. Episodio. Episodio.